Educación Vial culminará el próximo día viernes 20 de julio. Desde el pasado 1 de noviembre del 2013 se dio inicio al campo de Educación Vial en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cual participan cerca de 276 estudiantes de los colegios San Francisco, Madre Bernarda, 12 de febrero y Luis Felipe Borja. Bueno, se inició con alrededor de aproximadamente 276 alumnos de los colegios de San Francisco, de Luis Felipe Borja, Madre Bernarda y el colegio 12 de febrero. Esto se produjo el 11 de noviembre. El cabo primero de policía, Franklin Mendoza, del Departamento de Educación Vial, se refirió a las cuatro fases que se ha trabajado con los estudiantes. La fase primera, que es la fase de capacitación a los alumnos, que es la fase de teórica académica sobre los señores estudiantes, de los primeros de bachillerato y segundos de bachillerato. Asimismo, la segunda fase que consiste en la agrupación o convivencia grupal. ¿Qué es esto? Significa lo que antes indicábamos nosotros, las marchas, los giros que se les realiza a los señores estudiantes. La tercera, el reconocimiento de la teoría, los conocimientos que ya realizamos nosotros afuera de donde realizamos este campo de acción. O sea, aquí en la ciudad, capacitando, llegando a los señores conductores, a los peatones, a la concientización. El trabajo se focó en su mayoría a capacitar a niños de las diversas escuelas de la ciudad, asegura el cabo. Sobre los niños, nos hemos ido a capacitar a los niños, a los niños, porque ellos son lo fundamental para esta ciudadanía. Asimismo, a los padres de familia también le hemos llegado a la concientización, porque si enseñamos a los niños y los padres a veces no nos cumplen. La clausura se la realizaría en el Sindicato Choferes Profesionales de la Ciudad de Zamora, el próximo viernes 20 de julio, en el cual se entregaría un certificado con las horas que han participado los estudiantes. Con los siete pelotones que tenemos conformados, los seis que son del primero de bachillerato y uno que fue por los segundos de bachillerato. Asimismo, los primeros de bachillerato tuvieron una duración de 120 horas y los segundos de bachillerato, las 80 horas. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Sabaniego.